Bueno, dialogo hoy con don Gustavo Adolfo Torres Resino, un cholomeño nacido y dado a este Choloma. ¿Qué tal, don Gustavo? Muy bien, gracias por la oportunidad que me está brindando. Estamos, don Gustavo, celebrando Choloma los 125 aniversarios de haberse convertido en municipio y en todo este paso de estos años, pues usted jugó un papel muy importante allá en el año 90-94 como alcalde. Efectivamente, tuve la suerte de que salí de electo para ese ejercicio cuando el señor Calleja fue presidente de la República y yo lo acompañaba a él y él, pues, en aquel tiempo me pidió para que lo acompañara, para que le aceptara, pues, para ser candidato y, adiós, gracias, salimos electos. Fuimos el primer alcalde nacionalista que fue, llegó a la alcaldía por elección. Antes habían habido otros nacionalistas, pero de dedo, por elección, solo su servidor inició la época de alcaldes nacionalistas por voto. En este municipio, querido municipio, que es un municipio y había sido eminentemente liberal hasta que yo gané la primera vez aquí. Sí, una historia grande. Usted es un cholomeño, ¿no? ¿Nacido, cholomeño, don Gustavo? Nacido aquí. Tengo mi oficina aquí en lo que antes fue la hacienda de mi padre, que es donde yo nací. Le digo a alguna gente que me visitan que tengo la suerte de decir que trabajo a 15 metros de donde nací. Aún todavía. Y hablar de sus padres, don Gustavo, personas igual que usted, honorables, respetables. Pues gracias por la expresión, pero sí, fue gente muy honesta, respetable, querida, aquí en Choloma. Aquí vivieron, a pesar de que eran de nacionalidad salvadoreña, pero vivieron aquí más de 70 años de su vida, ¿verdad? Aquí nacieron todos sus hijos, mis hermanos y mis hermanas, nacieron aquí en Choloma todos. ¿Cuántas familias fueron como hermanos? Fuimos seis, quedamos tres, tres, tres varones, sí. Volviendo al tiempo de alcalde, ¿se acuerda usted de obras que se hicieron? Podría mencionar yo el Centro Cívico, creo que en esa época se hizo el Cristo Rey y que otras obras. El Cristo Rey, no sé, pero el Centro Cívico, sí, fue obra nuestra, de la cual todavía me siento orgulloso de que se hizo. Pero puedo concretarle como obras, nosotros construimos en el municipio 22 escuelas. Somos todavía el alcalde que más escuelas se construyó en su periodo, 22 escuelas nuevas que están distribuidas entre todo el municipio, en las aldeas y aquí en el centro urbano también. Bueno, no hay una de esas escuelas que lleve el nombre de Gustavo Adolfo Torres, ¿no? No, ninguna, porque yo me opuse, quisieron, incluso llevan delegaciones de las aldeas a esas, pero yo no quise que se pusiera ninguna que llevara mi nombre. ¿Cuentes, obras grises que se hayan hecho en el tiempo? Bueno, le puedo decir aquí directamente de la alcaldía, aquí hay uno que le llaman el puente de los alcaldes, que ese puente fue construido en la tercera o cuarta vez, porque las otras tres que se habían hecho, se cayeron. Entonces, por eso le pusieron por el puente de los alcaldes, ahí está todavía la obra, ¿verdad? Ese puente, yo les cuento a los amigos, ese puente costó en aquel tiempo en mi administración 60 mil lempiras, la construcción. Hoy quizás andaría unos 15 millones. No, no, déjeme decirles, después en las alcaldías anteriores se construyeron otros puentes en la misma, le decimos, la quebrada de Chaparro, y costaron entre 300 y 400 mil lempiras cada puente. Don Gustavo, bueno, yo tengo 26 años, me viene en Choloma, lo conozco a ustedes desde hace un buen tiempo, igual a sus hijos, a Eligenero Torres, a la abogada Verónica. ¿De ese periodo suyo nunca he escuchado un reparo, una crítica, cosa parecida? Un reparo por parte de la ley, ¿no? Jamás, jamás ha habido nada, por lo menos nada que yo sepa, pero se vinieron las inspecciones y no. Nosotros fuimos muy cuidadosos en el asunto del manejo de las cosas públicas, ¿verdad? Y en aquel tiempo los presupuestos eran más limitados. Nosotros comenzamos con, en 1990, con 1.250.000 lempiras de presupuesto. Hoy los presupuestos andan arriba de 200, 300 millones. Entonces, y además de eso, pues, siempre nos preocupamos por la honestidad, ¿verdad? Jamás hemos sido requeridos por ninguna situación. Tengo entendido que el sueldo de un regidor inició por los 200 lempiras y al final terminó por los 1.200, bien poco, ¿no? En el inicio, cuando yo asumí, los regidores no tenían sueldo. No tenían sueldo. Tenían una pequeña dieta por las sesiones. Nosotros comenzamos con poniéndoles un sueldo y al final, cuando nosotros salimos a los cuatro años, los regidores apenas andaban en 800 lempiras de sueldo. Y el sueldo del alcalde, cuando yo salí, eran 5.000 lempiras. Comencé con 1.200 lempiras de sueldo. ¿Y su último sueldo, 5.000 lempiras? 5.000 lempiras, sí, el último año, sí. Y hablar ahora del desarrollo de Choloma, se va desarrollando Choloma, ¿no? En todo, en comercio, en euragrises, en infraestructura, en vivienda. Correcto. Choloma tiene un crecimiento tremendo, ¿verdad? Y los alcaldes, todos se han preocupado por el desarrollo de Choloma. Choloma, acuérdense, que está en la tercera o cuarta ciudad, ¿verdad? Tercera, ¿verdad? Entonces, hay que preocuparse. Nosotros, en el gobierno nuestro, nosotros no pavimentamos ni una cuadra de la ciudad, pero cambiamos todo el sistema de la tubería de alcantarillado porque no podíamos ir a pavimentar si el sistema del subsuelo no estaba saneado. Nosotros saneamos, nos preocupamos por el saneamiento del subsuelo, cambiar tuberías tanto de agua potable como de aguas negras alcantarillados y ya después, por eso, se ha podido pavimentar porque la obra del subsuelo se realizó, les puedo decir, en un 80, 90% en nuestra administración. Choloma tiene una ventaja, está a pocos kilómetros del puerto más importante y a metros de San Pedro Sur, la capital industrial. Yo creo que debemos soñar a que Choloma sea una metrópoli de dos ciudades gemelas como Comayagua, Tegucigalpa, Intibucal, Esperanza, don San Pedro. Bueno, según veo yo la situación, en lo más tardar, en unos 20 años, ya Choloma va a estar definitivamente unido con San Pedro Sur, aunque siempre van a ser municipios o ciudades distintas, pero la tendencia es esa, ¿verdad? Tanto de San Pedro que crece hacia el norte como de Choloma que crece hacia San Pedro. Entonces, yo creo que lo más tardar en 20 años van a ser prácticamente una sola zona urbana de una ciudad. No sé cuánto es el porcentaje de crecimiento a nivel mundial en América, el ingeniero Torres debe saber, pero tengo entendido que Choloma, en lo que corresponde a poblacional, tiene una tasa de 12.6 de crecimiento por año. Sinceramente, yo ignoro ese dato. No sé cómo anda el crecimiento poblacional de Choloma, pero debe ser de los más grandes del país, porque hay mucha migración interna, gente que viene de todas partes del país, que se vienen a vecindar aquí a Choloma por el asunto del empleo de la maquilla. Hablando de la vivienda, el desarrollo está, don Gustavo, de hecho usted puede decir eso, y Choloma va desarrollando y desarrollando en el asunto de vivienda. ¿Eso significa que hay más gente viviendo acá? Por supuesto que sí. Aquí se crece tanto por el aumento de la población, por su crecimiento normal, y por la migración interna, que es grande. Por eso, Choloma es difícil de administrarlo, porque crece más rápido que lo que se pueden crear los servicios y las facilidades urbanísticas. Cuando se habla de administrarlo, habla en la parte de ser un alcalde, de ser la máxima autoridad del municipio. No, no le entiendo cómo es. Cuando dice que Choloma ahora es bien difícil administrarlo, se refiere a ser el alcalde, ¿no? Sí, es decir, a todas las autoridades, porque, como le digo, el crecimiento es tan rápido, tan rápido que sobrepasa todos los aspectos de planificación. Es muy difícil, ¿verdad?, planificar, porque no es un crecimiento normal. Aquí es prácticamente normal, pero es por lo que le digo, por la cantidad de gente que viene de todas partes del país. ¿Tuyoso de ser cholomeño, don Gustavo? ¿Qué le podría decir a los cholomeños hoy en día que tengamos mucho amor, que nos empoderemos de este municipio? Claro que sí, sí. Choloma es... Todos los cholomenos tenemos que sentirnos orgullosos de vivir y de ser nativos de este municipio, de esta ciudad, de este territorio, que es gente emprendedora, luchadora, trabajadora, ¿verdad? Entonces, en todo sentido, pues, desgraciadamente ha habido un poco de delincuencia, pero eso se está en todo el país, ¿verdad? Y aquí, en el sector nuestro, pues, no somos una excepción, ¿verdad? Somos parte del país y... Pero, desgraciadamente, esos aspectos, esos son, diría yo, una calamidad a nivel nacional. Bueno, los 125 años que estamos por cumplir, 13 de mayo, aún tenemos muchos retos. Así es. Pero yo le explicaba aquí a alguien la vez pasada que Choloma es de los municipios... Choloma y Naco son de los municipios más viejos del país. Ya cuando vinieron los conquistadores, ya Choloma había población indígena aquí y en Naco también. Tan es así que cuando a Cristóbal de Olíde, el conquistador, lo capturaron y lo llevaron, lo capturaron aquí en Choloma y lo llevaron a Naco, donde los mismos compañeros españoles lo asesinaron y allí está enterrado, no se sabe dónde, en Naco. Pero son de los dos municipios más viejos del país. Un mensaje que le podría mandar don Gustavo Adolfo Torres Recino a la población de Choloma. Bueno, que sigamos con el programa siempre de trabajo y de apoyar a las autoridades municipales, porque las autoridades, para que se sientan apoyadas, para poder seguir trabajando por el desarrollo de este municipio. Gracias, don Gustavo. Sin duda alguna, un placer poder platicar con usted.